¡Hoy de llorar a los cervejitos! ¡Certavales! 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 ¡Ahora sí! ¡Y saludos a los hermanos de cervecitos! ¡Saludas, saludas, saludas! ¡Certavales! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Pasame, cánteme, pase, caminhos, caminhos, caminhos! ¡Para tomar, para hacer, para hacer, para hacer, para hacer, para hacer. ¡Certavales! ¡Dónde está Juan? ¡Dónde tengo cerveja! y bailando pero la familia es rey y la familia Flores ¿dónde está la familia Flores? ¡Arriba, arriba! así llegaron los carnavalos de 2020 así te festeja a ver la señora se hace a mi ¡ay, te pucho! ¡Las señoras carnavalos! ¡Ay, ay! Guadalquino religioso no me lleves a la pinta Guadalquino religioso no me lleves a la pinta mejor vamos a avanzar a bañarnos a la pinta mejor vamos a avanzar a bañarnos a la pinta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A bañarnos! 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 ¡Ajá! Así como yo, mira. ¡Vamos, Diosito! Así se vayan las hermanas. ¡Y salud, saludos a las cervecitas! ¡Vamos, buenas noches! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dirá tu papacito cuando te vea conmigo? ¿Qué dirá tu papacita cuando te vea conmigo? ¡Vamos, Diosito! ¡Vamos, Diosito! ¡Vamos, Diosito! ¡Vamos, Diosito! ¿Qué dirá tu papacita cuando te vea conmigo? ¿Qué dirá tu papacita cuando te vea conmigo? ¿Qué dirá tu papacita cuando te vea conmigo? Activa conmigo laKitra cuando te vea conmigo, America, la покупaza cuando te vea conmigo. Y tu papacita cuando te vea conmigo la oportunidad. ¡Ahí está! ¡Vamos, Diosito! ¡E intimidó la esperanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!